Puro primer nivel de los corridos El chino Márquenle con Patolo Ahorita no más recio que ayer Ahorita por acá por el frío Me pusieron de encargado Hago las cosas muy bien Una superona con diamantes La que el chaval lo trae enfundada Al orden del señor presa A lo que ordene don Pez Un carrito para turistia Tatuaje es un corte muy flacoso Voy llegando pa'l negocio Pa' los tratos amarrar Al volante le brilló un Rolex Uno con diamantes incrustados Para no perder el tiempo Cuando palen que meter Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Michoacán es el lugar En Guerrero lo verán Con damitas y algo más Un buen grupo ameniza El chino se va a enfiestar Y seguimos ascendiendo Al puro primer nivel Y aquí no me lo que es He sufrido para merecer Al morro que todos lo miraban Que nunca iba a hacer nada O el escoltado lo ven De las calles yo ya me grabé De certificado cargué un rifle Y me montó la pechera La 38 también Las envidias nunca han de faltar El gobierno te tiene en la mira Pero haces una movida De amigos los de cargar Mis hijos son mi motivación A mi padre le agradezco un chingo Por darme sus consejos Por él estoy donde estoy Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Michoacán es el lugar En Guerrero lo verán Con damitas y algo más Un buen grupo ameniza Ya me voy a retirar No, 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 no Gracias por ver el video